Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Yo quiero bailar la morenada Yo quiero bailar la morenada Al sonido de matacas todos al compás Los achachis ya te invitan todos a bailar Todos los morenos rumbo a su jabón Mucho colorido y gran devoción Ya refleja la belleza de este carnaval Todos juntos bailaremos ¡Viva el carnaval! Un pasito por aquí, un pasito por allá Bailando al compás de la morenada Un pasito por aquí, un pasito por allá Bailando al compás de la morenada Un, dos, un, dos Es el moreno al compás ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! Todos los morenos rumbo a su campo, mucho colorido y grande poción Ya refleja la belleza de este carnaval, todos juntos bailaremos viva el carnaval Un pasito por aquí, un pasito por allá, bailando al compás de la morena Un pasito por aquí, un pasito por allá, bailando al compás de la morena ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Gracias!